La Guardia Civil auxilia a 24 inmigrantes de origen sursahariano que habían caído al mar tras el naufragio de la embarcación en la que iban a bordo. El naufragio se produjo a una milla marina del puerto de Melilla y la razón puede haber sido el sobrepeso o la desestabilización de la carga. Dos guardias civiles que estaban libres de servicio y que practicaban la pesca en el mar observaron los hechos dando de inmediato la llamada de socorro, lo que ha sido determinante para activar el protocolo y poder salvar las vidas de las personas que iban a bordo de la nave naufragada. Cinco de los rescatados han sido derivados al hospital con síntomas de ahogamiento. Según testimonio del resto, en la embarcación iban 25 personas, por lo que la Guardia Civil ha realizado durante varias horas inmersiones y búsquedas a más de 30 metros de profundidad, donde se encuentra hundida la embarcación, sin resultado positivo. No obstante, continúa activado el dispositivo de búsqueda para poder localizar al náufrago que falta.